Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvide el idioma, cuando dos a dos en amor ¡Eso! Despertando sentimientos, emociones y recuerdo Al recto de los, 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 los incondicionales Directo al corazón De dos en tus mejillas, como el sol en la tarde Se desgarran mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Navegaré por los mares, contemplando las estrellas Que tú y yo hicimos nuestras, ya que sin ti no soporto un minuto más, mi vida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en hierro Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y sirve un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Y las palmas, palmas, arriba, 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 arriba ¡Sé, se, 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 sea! ¡Ay, goza, goza! ¡Para mí goza! ¡Despliega tus alas! ¡Paren, pen, 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 pen Pen, 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 penaco Me tosé en tus mejillas, como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, ya no cierro los ojos Me tiré a lo más alto y me ahogo en los bares de tu partida De tu partida Jamás podría soportar tu partida Mi corazón se muere de pena y dolor Ya que tú iluminas mi camino Y nos vamos, pero volveremos Un, dos, tres, y contistrales otra vez